Vamos a hablar de la amoxicilina. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Cuidado con los antibióticos. Hola, soy Sergio Taladriz, farmacéutico fundador, director del Instituto Taladriz, y esto es Bademe con Taladriz, hablando de amoxicilina. Pertenece al grupo de las penicilinas, sus funciones básicas son matar bacterias, o sea, es un bactericida, y revertir sus infecciones. El mecanismo de acción es que destruye la pared bacteriana. Es importante destacar acá que no sirve para nada, absolutamente para nada, en el caso de una infección viral, como por ejemplo una gripe o un resfrío, ya que esas son producidas justamente por virus y los antibióticos solo matan bacterias. La condición de venta es de venta bajo receta en la República Argentina, y se acaba de aprobar una ley un poco más exigente incluso que la anterior. ¿Para qué se usa? Infecciones bacterianas. De vías aéreas, otológicas, o sea, de los oídos, vías urinarias, odontológicas, enfermedad de Lyme, fiebre tifoidea, úlceras por helicobacter pylori, y profilaxis en sepsis y endocarditis, entre otras. Vienen comprimidos, suspensiones y comprimidos recubiertos. En cuanto a las precauciones, bueno, no interfiere con los alimentos, se absorbe menos con los antiácidos, hay que tener cuidado, y si es alérgico a la amoxicilina, es probable que también lo seas a otras penicilinas, y al 10% de los casos también a la cefalosporina. Así que, atención con las alergias, siempre recomendado por un médico esto, ¿sí? Con alopurinol aumentan los efectos adversos, puede anular los efectos de los anticonceptivos orales, y esa es un poquito una discusión que estábamos teniendo, no hay estudios, puede alterar la velocidad con la que se absorben, y entonces también por ahí puede venir el problema, y se debe ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Por eso es importante el médico, nunca usarlo sin indicación médica, en niños solo usar las presentaciones y dosis recomendadas, en embarazo y en lactancia, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Se puede llegar a usar, pero lo tiene que evaluar el médico. En cuanto a los efectos adversos, puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, reacciones alérgicas, candidiasis, o sea, una infección por hongos, por cándida albicans, anemia, problemas de coagulación, baja en las defensas o agranulocitosis, efectos neurológicos como ansiedad, insomnio y confusión, aunque son raros. Además, pacientes alérgicos a la moxicilina puede haber, puede haber pacientes alérgicos a las penicilinas y a las cefalosporinas, y también no deben tomarse en caso de herpes o mononucleosis. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Sergio Taladriz y te mando un saludo.